lo que le agradezco mucho. En relación también a lo de la investigación relacionada con el presidente del Consejo Directivo, en relación a la compra de la obra, del cual se dice que vio haberse abstenido de votar en la sesión en la que se aprobó. Les informo a todos ustedes que ya estamos en la etapa final de análisis para culminar sobre la posibilidad de responsabilidad administrativa. Ya se votaron las investigaciones y estamos ahorita por definir la conducta, o sea, cuál sería la conducta y los medios probatorios para poder integrar debidamente el expediente. En cuanto a lo de los vehículos, el día de ayer decimos llegar ya detalladamente cada uno de los asuntos que usted nos mencionó en su escrito y que nos acompañaba una serie de fotografías de los vehículos, donde le hacemos saber cuál es el estatus que guarda cada uno de estos. Es un total de 29, de esas 29 las nueve investigaciones están en trámites, tres se detiene el archivo, uno se encuentra duplicado, dos se encuentran sin registro o con denuncias y cuatro conductas que existen, sanciones o manifestación y otros tantos están en el procedimiento responsables. Nosotros le estamos contestando únicamente en relación a los que usted nos solicitó, los del primer, pero hay más, efectivamente hay más y esos están en investigación. Gracias.